Hola, muy buenas. Pues basado en mi experiencia, muchísimos años en el ejército de Estados Unidos como oficial de seguridad y force protection en Alemania, analista contratista de la CIA, analista contratista de la DIA, asesor de la policía en Kabul, en Afganistán, oficial en Colombia y también en Iran. Mi experiencia es la siguiente. Yo creo altísima, altísimamente improbable que alguien pueda enviar a un ministerio una caja, un paquete, una carta con balas adentro, aunque sean cajillos, aunque no sean balas que estén activas. Me parece algo muy, pero que muy, muy improbable. Yo diría que 99% improbable. Hay muchísimas medidas de seguridad que se toman hoy día. En primer lugar, correos tiene medidas de seguridad y tiene rayos X y trata de evitar que estos paquetes peligrosos sean enviados. Y además los ministerios, especialmente un ministerio de seguridad, como puede ser defensa, como puede ser interior, tienen también muchos mecanismos para interceptar todo paquete peligroso, para que estos paquetes no tengan ni explosivos, ni químicos, ni venenos, ni una sustancia que pueda ser peligrosa. O sea que me parece muy, pero que muy, muy improbable que esto pueda pasar. ¡Gracias! ¡Gracias!